Pues mamá, que estoy hecha un lío. Eso es lo que me pasa. Que yo sé que es una oportunidad muy importante, pero... Pero me pesa dejaros. A ti, al Kings, a Ignacio... Es que no me quiero ir. No me quiero ir. Sí, mamá, pero... Ahora esto. Vamos a ver, María. No tienes ninguna obligación de irte. Quédate. Ya, mamá, pero es que yo no quiero ser la típica mujer que renuncia todo por su novio y su familia. María. Pero a ver, que quedarte aquí no significa renunciar a nada. Bueno, pero... Mamá, que tú sabes que yo siempre he sido muy crítica con las damas de casa que se dedican a todo y se olvidan de ellas. Cada una es como es, María. Ya, pero es que yo quiero ser una mujer libre. Ya, hija, pero precisamente la libertad consiste en hacer lo que una quiere, lo que una siente, lo que a una le apetece. Que no, mamá, que no. Que las mujeres tenemos que aprender a valorarnos. Y no por el hombre que nos acompaña. Que lo sé y estoy completamente de acuerdo contigo. Pero si a ti lo que te apetece es quedarte en casa, quedarte junto a Ignacio, tampoco es un pecado mortal. Que no lo sé, mamá, que es que yo no sé qué hacer. Mira, María, cariño, tienes la suerte de que tu padre y yo te apoyamos en lo que tú decidas. Es verdad que antes, cuando eras más joven, pues nos daba más miedo todo, pero... Ahora eres una mujer con todas las letras. Y lo único que queremos tu padre y yo es que tú seas feliz. Y entonces, ¿tú qué me aconsejas? Es una cosa que solo puedes decidir tú, María. Escúchate. Escucha tu corazón y lo decides. No, no sé. No. 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 No.